¡Estoy muy violento! Y por favor, ¿puedo les tener cuidado con las jovencitas que están participando? Descalificados, sin codos, pellizcos, empujadas, mordidas. Todo eso es eso. Ok, entonces la cosa es, el que tenga una silla, cuando yo paro la música, ustedes tienen que automáticamente agarrar asiento. Mientras usted agarrar asiento, usted permanece en el juego, ¿verdad? Si va a quedar alguien de pie y es descalificado, sucesivamente quitamos una silla hasta que solo quede una silla.